Hola, soy Sebastián Rull y los saludo con mucho cariño a Wow, la revista. Sigan aquí. Sebastián, ¿qué tal? Nuevo proyecto. Así es, estrenando El Dragón. ¿Cuánto es El Dragón? ¿Con mucho fuego? Escupe fuego. El dragón, si no lo hagan enojar, porque es peligroso. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Un hombre muy duro, muy frío, muy dolido por la vida. Ha tenido esa preparación samurái en artes marciales, desarrollado en finanzas, con una mente muy estructurada, muy perfeccionista, muy hábil, muy inteligente, y que de repente tiene que hacerse cargo de un negocio que le ha hecho mucho daño a su familia y evidentemente no puede decir que no, por el respeto a su abuelo, pero con la intención de cambiarlo y modificar el mundo entero, acepta este reto y se enfrenta día a día a problemas muy complicados. Es como un superhéroe que habla en japonés. Habla muchos idiomas, no solamente japonés. Es una persona muy inteligente, muy hábil y astuta. Cuéntanos, ¿qué tal esta experiencia de filmar un poquito en Japón, una nueva cultura? Genial, genial. La verdad que es todo, ¿qué te puedo decir? Un descubrimiento en mi carrera también, el poder desarrollarme y poder actuar en países en donde por suerte también había conocido antes, hacía muchos años, poder regresar con un proyecto tan importante entre las manos, poder recorrer y sumar más respeto a lo que es la cultura japonesa, esa rectitud, esa forma de ser tan perfeccionistas, creo que ha ayudado mucho a mi personaje a poder desarrollarlo. Y estamos también con nuevos matices, unos matices diferentes en los personajes, en la construcción, como más reales ahora, en esta nueva era de la televisión. Así es, siento que estamos mucho más sensibles en ese sentido y tratamos de dar a la gente ejemplos a seguir y no seguir, en donde los personajes sean protagonistas o no, también se pueden equivocar, pueden resarcir sus problemas y también hay otros en donde evidentemente ya ha cometido el error, tienen que hacerse responsables de ellos. ¿Y después del dragón qué viene? No sé, no sé, es una gran incógnita, es un tema a resolver, la verdad estoy muy ansioso de saber qué piensa el público, qué pasa con esta nueva manera de mostrar televisión y poder fluir con esto. En lo personal voy a hacer teatro en los próximos meses, pero en televisión, no sé, es un gran reto el poder superar a Miguel Garza. ¿Prefieres hacer teatro, te gusta más hacer teatro, ese contacto directo con la gente? No es que prefiera, me encanta la televisión, amo lo que hago, me encanta actuar en todos los sentidos y creo que el teatro siempre es muy padre hacerlo después de un proyecto tan intenso porque sí, te relaja un poco, te conecta con las tablas que es lo que hemos estudiado, lo que nos ayuda a prepararnos cada vez más y el contacto directo con la gente si te ayuda mucho.